Oye mamá tira una cumbia con carajo Dale mi negrita baby baila Ese cuerpito de tequila y playa Que maita en bikini soleata Bien cabrón cuando baila repajada Ese bajo mueve tan chevy Muy suelta con ritmo bien heavy Tan prendida cuando me lo pidas Que culazo cuando esta encima Dale baby tíralo pa atras Tira una cumbia con galen Moviendo la cadera como soltera Perreando sin cuenta otra manera Dale baby tíralo pa atras Perreando sin cuenta otra manera Ella, ella No hay nadie como ella Ella, ella No hay nadie como ella Ella, ella, ella La manera que te mueves Se ha ido small como terapia Tiene todo lo que yo quiero como el hop de trappi Mi cumbia tiene un down con un flow bien choppy Los tontos pa atras Y que como tú no hay copi Tiene los estragas del humo Esta colombiana chimba le gusta como yo fumo Sabes que mi atraje mami no lo disimulo Dejemos de charcar Ahora vuelvo a gozar Me quitas más de nervios cuando esta aquí No quiero esto baby vamos tranqui Bailamos una cumbia Baby Lessie Baby tu no se me llama el baja panty Espérate Me quitas más de nervios cuando esta aquí No quiero esto baby vamos tranqui Bailamos una cumbia Baby Lessie Baby tu no se me llama el baja panty Dale, dale baby tíralo pa atras Tira una cumbia, tón, dale Moviendo la cadera como soltera Carriendo sin cuenta otra manera Ella, dale baby tíralo pa atras, atrás Carriendo sin cuenta otra manera Cuidame ma cumbia, tón, tón Carriendo sin cuenta otra manera Tira una cumbia, tón, 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 tón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!